La empresa Ortopédica ProH, ubicada en la Carrera 27 del Barrio Colombia, en cercanías al Parque La Vida, viene ofreciendo mantenimiento de equipos ortopédicos de salud, como lo son sillas de ruedas, silla pato, camas ortopédicas, entre otros. Bueno, acá estamos prestando los servicios de arreglos, todo lo que tiene que ver con mantenimientos preventivos y correctivos en sillas de ruedas, en dispositivos médicos, en todo dispositivo médico, como muletas, sillas de ruedas, caminadores, todo tipo de artículos ortopédicos, como corsés, todo lo que viene en el ramo de la ortopedia. Al igual brindan servicios de restauración de pintura, venta y arreglo de respuestos y alquiler de los dispositivos médicos. Tenemos venta de repuestos, todo lo que tiene que ver con repuestos de sillas de ruedas, repuestos para férulas, caminadores, todo tipo de repuestos, también fabricamos sobre medidas, todo lo que tiene que ver con corsés, órtesis y prótesis. Anunció el propietario que hay venta de artículos de salud para el hogar como tensiómetro, fonondescopio, glucómetro, asimismo como camillas para el beneficio de su salud. Bueno, tenemos lo que es las camas hospitalarias, las tenemos en cuatro planos, en el cual el paciente es muy bueno para el paciente, podemos evitarle las escaras, tenemos también camillas, tenemos divanes, camillas para masajes, todo este tipo de artículos hospitalarios. Las personas que deseen acceder a estos servicios pueden comunicarse a los números 317 320 4759.